Ya estamos viviendo Huracán River Señoras y señores, el 20 de julio ¡Gol de Huracán! A los 14 minutos el 20 Sigue Álvarez, quiere eliminarlo a Grayez Álvarez, que bien le hizo frente a Lobos El centro de Álvarez, abierta el lugar ¡Milagro! El centro es de Juárez ¡Grayez! ¡No! ¡No, no, no! ¡No vamos, Marcos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos, no vamos! Terrible. Una pelota para Soto, una vez bajó con River y ahora bajó otra vez. ¡Soto! ¡Gol! 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 En Mengeo, Virgen. ¡Gol! ¡Gol! Padra que viene, otra vez la pelota para Morales.. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Huracán en 16 minutos Le está ganando en este segundo tiempo River por 2 a 0 ¡Gol de Huracán en 16 minutos! ¡Gol de Huracán en 16 minutos! El cabezazo de Ayala Un rato de locura del primer central Y River que se queda con 9 jugadores Haciéndole peligrar el campeonato Ortega en el área, Cardepi también Ya llega Yepes, ha ganado morir El cabezazo de Díaz ¡La encontró Ríos! ¡Gol de Huracán en 16 minutos! ¡Huracán! ¡El club Atlético Huracán! San Lorenzo le está ganando a Argentinos San Lorenzo le está sacando 3 puntos a River Porque Huracán le está ganando aquí en el estadio Tomaduco Sobre el final del encuentro Por 3 a 2 Señoras y señores Ganó Huracán Perdió River Ganó San Lorenzo Perdió Argentinos A este apasionante clausura Le queda un solo encuentro San Lorenzo acaba de sacarle 3 puntos A River en la lucha por el campeonato Siempre cuando le tocan la moral a este equipo La otra vez había sido Boca Esta vez San Lorenzo Salieron a hablar Taradese Y la verdad que Este equipo se merece un poco más de respeto Por lo que hizo en estos dos años Yo creo que se habla mucha gilada previamente Duelen, duelen mucho Pero esto no es una revancha hacia nadie Seguramente mañana van a hablar de la transparencia del fútbol Pero previamente hacen doler mucho con los comentarios ¿Te importa ver el servido del campeonato San Lorenzo? No me calienta, me calienta Huracán A mi hijo le debe comer Huracán Ahora a lo mejor nos quedamos con las manos vacías en las dos cosas Pero creo que hicimos lo máximo para tratar de llegar lo más alto posible Otra vez si no se los da Salimos subcampeón Y a la gente de River Subcampeón no le sirve Yo mido el final que no corresponde Creo que Gallego y yo solamente sabemos por qué Y Davice también Entonces bueno Me fui Se me salió de la cadena como se dice Pero bueno Que quiero Expresar que esto no fue contra ningún jugador Babington Yo no tengo ningún problema Simplemente que Él lo vino a gritar el tercer gol Creo, creo Por lo que me cuentan a mí Es porque cuando yo estaba en la selección Él le contaron que lo echaron Porque yo dije que iba a venir a dirigir a River Nada más Creo que es por eso Pero después ganó un partido Nada más Gallego dejó de ser el técnico de River Cuando River todavía tiene una mínima chance Pero mínima al fin De ser campeón Está muy claro Que la gente de Núñez Ha tirado la toalla Antes que le cuenten el 10 del nombre ¡Suscríbete al canal!